Hola, hola... ¡Sorio! ¡Muenas días de buena mañana en Navidad! ¡Eh, din! ¡Feliz Navidad, chaval! ¡Feliz Navidad, chaval! ¿Es un video, serio? Por supuesto, Samuelito, es un video. ¡Ahí estamos! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿De qué poca educación, es loco, eh? ¡La droga me pone a tope! ¡A tope! ¡La droga me pone a tope! ¡Que fiesta que llevo! Moni, vente con el tío Tronchoni, no pasa nada y si no te vienes con Locatoni. ¿A Moni? Loco, que está muy loco.